Gonzalo, escuchábamos recién el reporte del Ministerio de Salud, cifras que son... A ver, más que que nos llamen la atención, en definitiva, son fiel reflejo de la cantidad de exámenes PCR que se hizo durante la última jornada. Más de 42.000, si no me equivoco. 47.000. 47.000. Y fracción. Ya, pero es que, a ver... Se demuestran todas las cosas que nos ha dicho el doctor Ugarte. Varios días. Mientras más testeo, más casos. Tuvimos muchos más test. ¿Qué pasó? Estamos cambiando, derechito a los 4.000 casos diarios. ¿Cuál es su análisis de esto? De esta fotografía que nos entregaron hoy día. Bueno, una cosa que no saben los televidentes, pero que ustedes saben, es que esta misma cifra se los había dicho hace unos días que era lo que se iba a registrar hoy día. Y eso no es que nadie tenga una ola de cristales, simplemente análisis matemático de los números. Entonces, estamos con una cantidad de casos muy alta, muy cerca de los 4.000 casos. Y esta cosa no ha disminuido. Las medidas que se tomaron quizás evitaron que se disparara aún más. Eso sí, pero no ha logrado bajarlo. Pero esto todavía no registra, doctor, por ejemplo, si es que esta nueva modificación, este nuevo vector del virus se sigue propagando, que sabemos es más contagioso y que uno podría decir, sí, pero yo ya escuché que llegó. Sí, pero es que esto todavía no refleja eso, ese contagio que podría llegar a ser mucho mayor. No, por fortuna se han identificado casos, lo que también habla de que el sistema de estudio en Chile permite identificar casos. Una parte positiva, negativo que el virus ya esté acá. Si solo son los casos identificados y no hay nada más. Maravilloso. Maravilloso y se logra contener y no se propaga. Pero tarde o temprano, claro, la verdad es que tarde o temprano, no hay que vender ilusiones, tarde o temprano el virus va a llegar en esta variante y se va a propagar. Y lo que ha llamado la atención, no necesariamente que sea así, pero que los dos casos, los tres casos que han estado ya, son todos asintomáticos de esa nueva variante, por lo menos acá en nuestro país. Así es. A ver, hay dos ejes que a mí me quedan dando vuelta de este informe que acabo de escuchar. Uno es lo extremadamente preocupante que son las cifras. Dolorosa y de verdad que es terrible, es terrible estar así de complicados nuevamente. Y con casi 100 personas muertas de área otra vez. Dicho eso, y que ya lo podemos ir profundizando y todo, me parece también muy relevante lo de la famosa fiesta en cuestión. ¿Por qué? Yo creo que en este sentido la ley pareja, por favor, en este momento tiene que existir. Si hay antecedentes, si hay datos, que se investigue, que se busquen las responsabilidades y se ejerzan las sanciones. Así como tenemos el mismo interés para fiscalizar cuando esto pasa en la comuna A o en la localidad Z, que en este caso es Cachagua, así se llama la localidad. Pues bien, investiguemos. Y ojo, creo que los padres acá tenemos una gran responsabilidad. Porque no creo que los cabros que estaban en esta junta sean los propietarios directos de estas casas que son bastante grandes y acomodanos. Entonces tenemos que saber qué están haciendo. Tenemos todo un deber. Todo un deber. Y creo que sí, es un hecho puntual, muy polémico. Pero ojo, que también es un tema de fondo. No sé si me explico, doctor. Absolutamente. Incluso yo diría, ni siquiera la ley pareja no es dura. Yo diría que aquellos que tenemos la fortuna de tener mejores condiciones, que la vida nos ha regalado, por cualquier razón, o mejores condiciones, se nos tiene que exigir más. Ni siquiera igual, más. Cuando se nos exige más, se le exige más al que más ha recibido, el país funciona. ¿Qué del ejemplo? Hay que dar el ejemplo. Carajo, eso tiene que ser una regla. O sea, si uno funciona así, si cada uno le exige al que más tiene que dé más el ejemplo, ustedes van a ver que nuestro país va a ser mucho más vivible. Y eso hace falta que se entienda como un valor de país. ¿Y sabes qué? En el minuto en que se tomen acciones, porque en definitiva, si en la fiesta A o B, en la reunión A o B, se toman acciones, y los cabros ven que hay consecuencias, que hay consecuencias claras, más que un tirón de orejas, un reto por parte de los papás. Yo quiero pensar y estoy confiada en que van a actuar de manera distinta a priori y no van a tomar decisiones que pueden ser de extremo riesgo, porque en definitiva es eso. Si no hay un gran pecado, es el hecho, y no se trata de la condena apuntando con el dedo social, se trata del hecho de decir, a ver, momentito, ¿en qué estábamos? Y considerar que los jóvenes sigan siendo receptores de un mensaje en que tenemos que hablar con claridad y decirle que la mayor cantidad de los casos son los jóvenes, no son los adultos. ¿Cómo lo veíamos ayer en la gráfica, por favor, Héctor? Es impresionante, pero pareciera que esta es una enfermedad que afecta a los adultos mayores cuando en Chile la mayor cantidad son jóvenes. A ver, recuérdenos, edades en las cuales se están viendo la mayor cantidad de casos nulos, lo veíamos también en Iquique, el jefe de la UCI, que reportaba que los nuevos casos eran personas que no tenían enfermedades de base y que la edad promedio había bajado bastante. Así es, entre los 25 y los 35 o 39 años tenemos una gran concentración de casos, muchísimo más que sobre los 50. Entonces, tanto en hombres como en mujeres, nuestro deber es transmitir ese mensaje, porque pareciera que siempre es decirle a los jóvenes que el peligro del adulto es mayor. Y la verdad es que ellos también tienen peligro. Y una cosa, los jóvenes son alegres, son festivos, son carreteros, pero también es gente que es solidaria. Y cuando entienden la gravedad de la situación, uno ve que pueden responder bien. Quizás los que hemos fallado somos nosotros en dar mensajes que no son claritos, que a veces confunden. Sí, a ver, no quiero llevar esto a una cuestión de élites o no élites y privilegios y no privilegios. Yo creo que ya todos tenemos súper clarito cómo es este país. Así es Chile también. Pero yo lo único que digo, está pésimo la fiesta en la Broadway. Está pésimo la fiesta en Maipú. Está pésimo la fiesta en Cachagua. Todas están mal. Que la exigencia sea igual. Es lo único que pido. ¿Por qué? Porque en el fondo, este tipo de cosas son las que generan mini focos de contagio. Al menos eso he entendido yo que es lo que usted nos explica. El hecho de estar amontonado, cantando, gritando y pasándolo bien, eso por los aerosoles es un caldo de contagios, ¿no? Y las fiestas son habitualmente en espacios limitados y cerrados. Hay alcohol, hay música. Cuando hay música, yo tengo que levantar la voz para hablar. Si canto, voy a cantar más fuerte. Por lo tanto, salen más gotitas que uno no las ve, pero que están flotando en el aire. Además, hay baile, hay contacto. O sea, todas las condiciones para una transmisión masiva. ¿Eso se condice, Gonzalo, con los números que estamos viendo? ¿Qué? Cuando teníamos esos números, estaban todos encerrados, la ciudad es vacía, los pumas andando por la calle, y ahora de fiesta. Y ahí, ¿cuántas probabilidades, si es que existe? Porque lo hemos estado diciendo durante la mañana también. Se va aprendiendo. Lamentablemente, hoy día se dice una cosa y en una semana más se cambia. Y uno puede decir, bueno, no tienen ni idea, entonces están dando palos de ciego. No, no hay mayor registro que lo pueda corroborar de otra forma que no sea haciendo estos distintos estudios. Cuando una persona se contagia, o en estos brotes, como por ejemplo la otra vez, en una de las fiestas que se hacen las detenciones de esos detenidos, cuatro estaban contagiados. ¿Cuántos de esos son, en general, o lo que han visto ustedes, asintomáticos? Porque puede que ni lo sepan. Porque ustedes decían, sí, vienen las gotículas, se contagian y después viene el... Pero yo no tienen ni idea. Efectivamente, lo que ocurre es que pueden pasar días antes que desarrolle el primer síntoma. ¿Y qué va a pasar? Que cuando desarrolle el síntoma, no va a ser una relación entre la fiesta que tuve ese día y el contagio ahora. Y esto puede tener un efecto de verdadera dispersión en racimo que llega a mucha gente. Recuerden, una persona asintomática en un gimnasio en Chillán, más de 20 personas es contagiada. Con una persona. Entonces, piensen, no un gimnasio, sino una fiesta, todos juntos, haciendo ejercicio, sí, pero más cerquita, porque están bailando, y con música, y cantando, y levantando la voz. Por lo tanto, ¿qué creen más riesgos? ¿El gimnasio en Chillán o la fiesta en cualquier localidad que sea?